Sábado 29 de julio, va atoneando la memoria por Siloé, con los tambores. Siga, siga compañero que vamos para la estrella. Los diablos de Siloé. Le pega duro. Este man también es diablos, le pega a los diablos, ¿no? Obvio. Con los diablos de Siloé rumbo a la estrella. Hoy 29 de julio, hágale pues, compañero. Ay, huele que trupeje a los tres. ¡No! Ay, huele que trupeje a los tres. Bien, bien. Ay, huele que trupeje a los tres.